Cuba Información Yo empecé a escribir una novela hace años sobre el presidente o el citador, como lo quieran llamar yo para mí es expresidente Fulgencio Batista La escritora Zoe Valdés es uno de los más conocidos personajes del llamado anticastrismo o contrarrevolución cubana promocionada por grandes grupos mediáticos y editoriales Cada novela de Zoe Valdés tiene asegurada su rampa de lanzamiento en poderosos diarios, radios y televisiones de varios países Zoe Valdés es, además, columnista habitual de publicaciones de gran tirada En sus artículos y entrevistas la justificación de la invasión de países por parte de Estados Unidos de las acciones militares de Israel contra el pueblo palestino o la apología del asesinato político de líderes del tercer mundo son las travesuras permitidas y rentabilizadas por importantes editoriales y medios de comunicación En los últimos años, Zoe Valdés encabeza una corriente de revisionismo histórico que reivindica la figura del dictador cubano Fulgencio Batista derrotado por la revolución en 1959 Sobre él ha afirmado cosas como las siguientes No fue el dictador que se dijo Hizo mucho bien a su país Cuba era un modelo de democracia y desarrollo para muchos países La figura protagónica del escenario cubano lo fue sin duda el presidente Fulgencio Batista admirado por personalidades como el presidente Roosevelt Este discurso revisionista creado en Miami que trata de ensalzar el sistema cubano anterior a 1959 para finalmente desmentir logros sociales de la revolución que son refrendados por los organismos de Naciones Unidas en los últimos tiempos es reproducido sin sonrojo por periodistas y cargos políticos de la derecha europea Sabiendo que Cuba en el año 59 era justamente todo lo contrario un lugar, uno de los países más prósperos en aquel momento bastante más rico y más próspero que España La sanidad, la educación era mucho mejor entonces que ahora Bueno, creo que es Mucho mejor En octubre de 2008 Zoe Valdés afirmaba en uno de sus artículos lo siguiente En el año 1957 Cuba era uno de los países más importantes desde el punto de vista económico del área hoy resulta vergonzoso conocer el puesto que ocupa apenas por encima de Haití Pero si accedemos al informe sobre desarrollo humano 2007-2008 elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD vemos que Cuba ocupa el lugar número 51 entre los 177 estados del mundo en la sexta posición de América Latina y dentro del grupo de países con desarrollo humano alto Haití, país citado por Zoe Valdés ocupa el lugar 146 Nicaragua, por ejemplo el 110 y Brasil el 70 En la presentación de este informe el 23 de marzo de 2008 Susan McDade representante de Naciones Unidas afirmó que Cuba ocupa ese destacado lugar gracias a su alta inversión en el gasto público y en los servicios universales de educación y de salud El 15 de agosto de 2005 Zoe Valdés publicaba en el diario El Mundo un artículo titulado La verdad sobre Batista en el que unía la más descarada apología del dictador con la negación de los éxitos de la sanidad cubana tras la revolución Es mentira que los más grandes hospitales cubanos los creó Castro Todos fueron construidos por Fulgencio Batista igual que las escuelas los centros educacionales y sanitarios que eran inmejorables Hay que señalar que antes de la revolución la gran mayoría de la población cubana básicamente campesina y obrera no tenía capacidad para pagar seguros y mutuas que gestionaban la mayor parte de los servicios médicos Aunque una parte de los grandes hospitales actuales de Cuba ya existían la revolución universalizó y mejoró sus servicios construyó muchos otros hospitales y creó un sistema público, integral, gratuito y universal de salud que a diferencia de tantos otros países del sur hoy llega a todas las comunidades del país Las mentiras de Zoe Valdés sobre la salud cubana chocan con todos los informes de la Organización Mundial de la Salud de UNICEF o del PNUD que reconocen el sistema de salud de Cuba como modélico para el conjunto de los países de América Latina y el Tercer Mundo No hay un solo niño o niña en Cuba que no tenga una protección, digamos, sanitaria y cuidado sanitario en toda su escala que empieza desde que la mujer está embarazada Las tesis de Zoe Valdés sobre las bondades del sistema de salud en el gobierno de Batista son realmente reproducción de las defendidas desde Miami por un sector de antiguos médicos privados que abandonaron la isla al plantearse la organización del actual sistema público de salud que sin duda constituyó un atentado directo contra sus intereses económicos El apoyo de Zoe Valdés a las posiciones más extremas de Miami se concreta por ejemplo en la reivindicación en sus escritos de figuras políticas como Jorge Mascanosa presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana y financiador durante años de acciones terroristas en Cuba de Lincoln Díaz-Balart congresista republicano que aboga por la guerra económica total a Cuba o Carlos Alberto Montaner prófugo de la justicia cubana por la colocación de bombas en los primeros años de la revolución Asimismo, Zoe Valdés defiende el papel que jugó lo que denomina guerrilla anticastrista del Escambray Estos grupos fueron armados por la CIA y el gobierno de Eisenhower tras el triunfo de la revolución para apoyar los intentos de invasión a Cuba por parte de tropas de Estados Unidos Fueron derrotados definitivamente en el año 1966 por el ejército rebelde Zoe Valdés es un personaje público construido en torno a la provocación y el culto al odio un personaje rentable sin duda para medios y editoriales necesitados de constantes shows mediáticos que aumenten ventas y audiencias Estos medios y editoriales son finalmente los responsables de haber dado difusión y espacio privilegiado al mensaje de Zoe Valdés el mensaje del odio la violencia y el fascismo ¡Mieux! ¡Mu Salve! ¡Mu Salve! CC por Antarctica Films Argentina